saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de cojamos puerto rico y sus predios ciudad de las aguas termales la casa de los maratonistas y la vía del san blanco yo soy víctor santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca el caballo y el caballista con la bendición de dios todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda la cultura caballista a toda mi cultura caballista mis amigos de a caballo todos los domadores reciban un fuerte abrazo y mi respeto a todos bueno andamos en fabiana paint la llegó a mora de mi amigo sammy paint de yauco seguimos trabajando con ella matándole esas ganas imperantes que tiene para poder establecer ese deseo de traslación bueno hacia el frente no con desespero que hicimos hoy de inicio de entrada alexis se va y que yo hago me monta en la yegua y me voy detrás de buscando que la yegua aprenda a salir en calma yo en mayoría no voy a montar con mucha gente porque pues yo estoy durante el día y monto los animales prácticamente solos me ayuda a mi hijo o me ayuda alexis y este tipo de animales particularmente con este problema pues quizá de entrada lo pueda montar alexis lo pueda montar mi hijo para yo verlo después me lo monto yo y yo sigo continuándolo hasta poder llevarlos a un cambio sustentable un cambio sustancial y yo pues aprovecho que él se va me monto en la yegua diciéndole estar tranquila vamos a a ver cómo trabaja pues salió tranquila caminando en la marcha esa que ella establece esa marcha digo yo como en defensa del montador como queriendo decirle al montador no quiero que esté ahí me siento incómoda porque está ahí pero yo la dejo tranquila le tenemos una en boca perdón con una pata un poco más larga pero en la llave del rebelde buscando eso mismo que meta más el pico y donde tiene la cabeza ubicado ahora mismo es donde yo entiendo que va la lleva correctamente ubicada y eso está bien no me está haciendo fuerza por la rienda nada está en ese aspecto trabajando bien pero decidí sacarla con otro caballo buscando eso que se calme ya mismo la voy a echar a caminar a paso pero lo que quiero es que salga con calma porque todo caballo tiene debe salir en calma no tiene por qué salir con esa furia y quiere ir para adelante así pero mi hermano por ahí voy a subir por ahí por el montón la en la cuesta esa para ahí pero cuando llegue allí a jiba a la esquinita allí la voy a dejar ir a paso iba allí bajido en la cuesta voy a caminar de nuevo porque lo que quiero es que se calme todo caballo tiene que salir así suave porque como tú disfrutas el caballo es así el caballo hay que enseñarlo a gatear porque el que gatea luego camina y posteriormente corre y todo caballo necesita este paso de boca hay que caminar el caballo el caballo se camina para matarle el desespero y mucho más el caballo en rehabilitación esa yegua de alexis no lleva corre durísimo eso lleve que caminarla para matarle el desespero también con una yeguita criolla que tiene como cinco yeguas por dentro pues hay que caminarla mucho para matarle el desespero esta yegua viene en un plan de rehabilitación de maduración de boca de aprender a girar con la cabeza las manos y las patas como tiene que girar un caballo el lado tiene que meter su cabeza por lateral que mete una mano y que meta las patas después para que aprenda entonces a utilizar el cuerpo y poco a poco ya va a ir fortaleciéndose nuevamente pero es que hay que cogerla y aflojarla completa o esta yegua cuando vino aquí alaba ahí es la realidad alaba por la rienda y le pusimos un filete empezamos a bregar con ella y el primer día quien la montó by the way fue alexis yo la monté cuando llegó después se le montó alexis con un filete y obviamente yo le pregunto cómo bregarla yegua y me dice es buena pero ala pues hay que bregarla para adentro que colecte que seje que gire que haga todo lo que tiene que hacer un caballo empezar a aflojar me puse para ella la aflojé hice lo que tiene que hacer ya pues la tenemos con un bocadito por ahí está bregando bien como te dije estaba sacando la lengua por encima del puente muy rápido ella en un detallito también es que esconde la lengua no sé por qué esconde la lengua yo no amarro lengua no sé no me gusta eso en algún momento si lo he hecho pero no estoy convencido de que esa práctica no no va por lo menos por lo que yo hago sinceramente y pues decido no hacerlo un filete y quebre con el filete como pueda hasta que entienda y a la que entiende tú le pones un bocado y le va dando para adelante con calma la camino le das para los laterales para allá y para acá y el animalito entiende y en mayoría el 98 99 por ciento si lo haces con un filete de una de cero no te va a dar no te da vamos a ver cabeza bonita arriba mientras ben walk va tranquila con la cabeza un poquito más al centro la rienda se está moviendo significa que no está rígida voy a seguir en andares pásame por el lado alexis un momento está bien no se pone fuerte de rienda y alexis pasa por el lado ok la primera prueba le doy una vez alta hoy una vez alta está bastante bien y eso es que voy con una mano también a lo mejor con dos manos mucho más más llevadera pero voy con una mano para arriba con calma aquí es que tenemos que andar por qué ella busca marchar y eso no es bueno supone que ella camine utilizando más las manos y como que impulsándose menos como que ella como que agarra ese impulso de las patas y yo lo siento en sus movimientos entonces busca levantar demasiado sus hombros y eso que está liviana en las manos llega a estar un poquito más preso de lo que lo levantaba mucho y esto va a ser un traqueo un pie un mantenimiento preventivo haciendo pruebas a ver prueba y error prueba y error está hablando de la boca y le gusta el boca y la dejo media fría para eso mismo para que cuando yo vaya para casa me deje saber qué es lo que está haciendo dónde está su incomodidad este hasta dónde llega con su desespero o hasta dónde es capaz de llegar con el desespero la rienda de esta yegua debe ser una rienda que no pase los siete pies también para mejor manejo pero la de aquí no monto rienda larga porque ella necesita más manejo manejo un poco más corto para que vaya a descolgar siempre sin dar problemas como he logrado aflojarla pues caminando la parándola mucho haciéndola a cejar buscando los laterales con calma cuando le di para adelante no le busque los laterales más porque no quiero confundirla y no quiero resabio busque laterales nada más que en el round pen si lo he hecho después de haberle dado para adelante lo hice bien poco pero no como otros caballos que cada rato me paro y sigo buscando laterales a ver no en este caso no lo hice de esa manera ahora mismo ya está marcando medio cuerpo alante está llevada medio cuerpo atrás o sea que va si fuese en una carrera vamos a decirlo así la llevo y iría bajo presión porque sentiría que el caballo que va al lado la va empujando y el caballo cuando aprende a medirse con otro cuando ve lo animal cerca lo que hace es que se desespera más a veces los descartan cuando los ven muy lejos siempre y cuando tengan uno al frente descartan el que está al lado de igual manera si viene uno transmitiendo presión pues el caballo se va a sentir presionado y lo que va a querer es ir para adelante pero podemos descartar el hecho de que se vaya a desesperar por tener un caballo al lado que lo esté marcando en medio cuerpo porque la realidad es esa ella va bastante tranquila que significa eso que el trabajo que se echa en solitario en colectivo la llegó a los acatos o sea o en pareja porque pues ya colectivo pues serían entonces muchos más animales mi amigo el agrónomo Rafael Rosado válgame está todo bien te quiero pues descartamos el hecho de que la llegó a este midiendo con otro y que tenga problemas en la medida midiéndose con el otro animal o sea va tranquila lo que entonces nosotros podemos esperar de ella es que cuando vaya en colectivo que hayan tres o más caballos pues que la llegó a vaya tranquila eso es algo que si esta llegó a que podemos empezar a descartar desde ya o sea que debe trabajar bien hay que seguir trabajándola hay que seguir aflojando lo que la ha llevado al siguiente nivel hay que seguir buscándole ese ese conocimiento educándole a la misma para que cuando yo le diga oh detente que se detenga haga neutro se queda lo más tranquila posible lo mejor sería que se quedara tranquila mirando hacia el frente todavía gira un poco hacia los laterales verdad se pone así como a 45 pero eso son cosas que o se arreglan con el tiempo o se quedan así verdad porque como te digo no es lo mismo de cero que cuando se cogen ya manoseado cuando se cogen manoseado que hacemos llegamos a un happy medium o sea no cruces esta línea yo no voy a cruzar esta y así establecemos esa comunicación con el caballo y llegamos como con un acuerdo un acuerdo de paz o sea déjame llegar hasta aquí y tú no pases de aquí ¿qué es lo que la ha ido curando? andarla ¿qué es lo que la ha enderezado? el andarla a veces y en la mayoría de los casos aunque parezca largo y difícil es mejor invertir cuando tenemos un animalito joven que lo vimos y nos gustó y por fe lo compramos o lo gastamos y darle el tiempo correcto o sea esperarlo dos años te sale caro te sale caro domarlo pero pues si es lo que queremos como como meta tú sabes andar en un animal hecho completamente por uno mismo ¿verdad? es esperarlo y y bregar con eso con lo que con la responsabilidad que tiene uno que conlleva pues tener un animal joven después de los dos años empezar a domarlo ya como a los tres años empezar a sacarlo para la cabalgata es difícil es un tiempo de espera largo es una inversión en dinero difícil pero por lo menos queda más más dócil estos animales pues los arreglamos y si hallamos complacencia pero pues el compromiso es igual no me hagan caso porque para mí que es igual es lo mismo yo te está hablando un tipo que no gasta caballo yo he gastado dos potros y y no están conmigo así que mejor no me hagan caso hay que tener el caballo que haga feliz a uno deja ver llego deja ver deja ver muy bien que bien están dando todo tiene solución a ver llego se detiene mete la cabeza hacia adentro eso está bien eso está más que bien vamos a ver una vueltita pero la vamos a dejar fría yo la voy a dejar fría la voy a dejar con ánimo con ganas de trabajar para que mañana salga a trabajar y no que se vaya a descansar hoy no yo la voy a dejar fría porque así tú sabes porque pues si no le meto una pela hoy mañana amanece de cama como hemos hecho otras veces que la estén vamos pero ya está fuerte le dimos unos días para que recuperara y me monté hoy está trabajando bastante bien pues yo la voy a dejar fría y si mañana puedo grabar de nuevo la grabo así sea solo a ver qué me dice a ver qué me dice está pasando hermano mira tengo el bocado allí vas a buscarlo ah la vendiste ah bueno pues mejor eh gastas menos está terca no no cuando se ponen así es mejor decirle adiós para decir adiós vida mía está llego es así porque es mezclada con tenesín y pues sacó ese andar y marcha y todo vamos a ver si el dueño te la vende ah morita bueno tienes dos en una porque se pone blanca ahorita vamos a dejarla ir para abajo andando calidad andando como andan las yeguas buenas vamos cabeza arriba la llave del rebelde siéntate en la brea Fabiana Paint ay vamos Fabiana Paint la calidad vamos Fabiana Paint ya ando en corto Fabiana Paint estamos tristes porque nos cerraron el camino que nos lleva a la otra calle a bajar hasta el río lamentablemente tenemos gente aquí que se meten en los terrenos los invaden como si fueran de ellos no lo son parece que les molestan los caballos pero son cositas que se resuelven pero esa es la realidad alguien se metió con una máquina por ahí sin permiso a clausturar terrenos bonitos que puede que los dueños no se saben ni quienes son pero nada esas son cosas que se se van a ver la vida del ser humano que ostenta demasiado pero vamos para adelante abregando bien Fabiana Paint la llevo de mi amigo Sammy Paint y ahí la vamos a dejar fría andando y un poquito corto andando y un poquito corto la rienda ahí descolgadita tranquilita Fabiana Paint se mete para dentro estamos gozando con Fabiana Paint es nada estimados amigos caballistas y colegas de este maravilloso mundo equino este trabajito se está acabando no voy a hacer otra cosa que no sea lo que han visto desde que salí caminarla y un poquito de paso corto no la voy a dejar adalgar caminarla y un poquito de paso corto buscando que no se me desesperen para que vean la evolución de la yegua cómo está bregando con la herramienta cómo está reaccionando con otro caballo al lado y todo ese tipo de cosas que abarcan la vida de un caballo que se va a montar en sociedad y con más animales obviamente así que será hasta la próxima que va a ser muy pronto el caballo y el caballista que estén bien y el caballo le hagas y el caballo le hagas un caballo y el caballo que no se va a comunicpar y el caballo que no se va a Shamli y el caballo